Hola, Ana. ¿Cómo te pasaron, hijo? ¿Cómo? Amor no podemos dejar de contemplar Nuestros ojos miran o no se miran Pero también tenemos malos ratos Yo no pienso en esa cosa, simplemente actúo. ¿Qué haces? ¡Ay, me muero! Pamela, cada día contigo es una aventura. Dos extraños corriendo Dos extraños con Amor, si mañana te vuelvo a encontrar No me pregunto Dos extraños que se pierden y se vuelven a encontrar De nuevo somos dos extraños que en la noche llorarán Dos extraños que no entienden por qué vienen y se van Extraños que se pierden y se vuelven a encontrar De nuevo somos dos extraños que en la noche llorarán Dos extraños que no entienden por qué vienen y se van Solo dos Dos extraños con recuerdos en común Dos extraños con recuerdos en común Dos extraños con recuerdos en común Con recuerdos en común Con recuerdos en común